En el marco del Día Mundial del Ahorro Energético, Tigo Nicaragua confirma su compromiso con el impacto positivo en el medio ambiente a través de la implementación de buenas prácticas en el uso de los recursos energéticos en sus instalaciones, procesos y actividades. Entre los objetivos de la política ambiental de Tigo Nicaragua se encuentran la reducción de consumo de energía eléctrica y el incremento del uso de energía renovable. Para ello ha impulsado un programa de eficiencia energética y en lo que va de este 2021, Tigo Nicaragua ha logrado ahorrar un total de 3.365 megawatts por hora, que representan 2.385 toneladas de CO2 no emitido a la atmósfera, contribuyendo así a reducir la huella de carbono de la operación. Esto muestra el firme compromiso de Tigo Nicaragua con el medio ambiente a través de iniciativas sostenibles de ahorro de energía eléctrica en sus operaciones, siendo el resultado de varias acciones implementadas como el sistema de generación de energía eléctrica fotovoltaica, instalada en su edificio técnico principal, que cuenta con 360 paneles fotovoltaicos e inversores, que trabajan sincronizado con el servicio de energía eléctrica comercial. Además, gracias a toda la modernización de su red móvil en el 2020 con la instalación de equipos de comunicación más eficientes, permitió el ahorro de 1.406 megawatts por hora, así como el uso de energías renovables, paneles solares, que autogeneraron 644 megawatts de energía para hacer funcionar diferentes sitios en zonas rurales. De esta forma, Tigo Nicaragua se suma a los esfuerzos por el Día Mundial del Ahorro Energético, haciendo uso de las fuentes renovables, que garanticen a los nicaragüenses el consumo de una red más limpia y verde.